Hola a todos, soy FM Teus y hoy os traigo pues las últimas noticias del Nintendo Direct que ha sido hoy a las 3 de la tarde y bueno, comentaros cuáles son las novedades que nos trae esta prometedora consola a ver, en principio para todos aquellos que la tengáis os habréis dado cuenta que a la hora de tanto arrancar la consola como de movernos por los menús podríamos decir que de algún modo esperamos que fuera más ágil, esperamos un sistema pues acostumbrado como Android bueno pues esto ya no va a ser un problema porque tienen pensado sacar dos actualizaciones en principio una será en primavera que justamente tratará el arranque de la consola y lo volverá notablemente más rápido a menos eso es lo que han prometido y la otra actualización será en verano y ahí optimizarán la velocidad de los menús y de los arranques de las aplicaciones y los juegos la verdad que eso promete mucho promete mucho ya que a veces se vuelve algo tosco cuando uno está jugando y quiere volver al menú o cambiar de juego pues las esperas son algo algo engorrosas por otro lado han hablado sobre la máquina virtual que se estaba rumoreando últimamente y han aclarado un poco un poco las cosas dicen que va a llegar la función de Off TV o sea que vas a poder jugar en el propio Gamepad a los títulos que que ellos vayan sacando en principio se sabe que van a sacar títulos de la Super Nintendo de la Nintendo y de la Game Boy Advance todos ellos a 30 céntimos la unidad para la gente que sienta nostalgia por aquellos juegos que jugaba cuando era pequeño pues quizás sea una gran noticia también han comentado que en primavera de este mismo año van a crear una aplicación para smartphones del Wii Universe y bueno eso también la verdad que puede puede venirnos muy bien ya que estaremos al tanto de cuál es estado nuestra cuenta en cualquier parte por otro lado han hablado también de la función de la televisión TVI que es una función que actualmente no está disponible cuando intentas hacerla funcionar te sale el mensaje de error y bueno han comentado que cuanto antes la implementarán en Europa y podremos disfrutar de de esa característica también otra cosa que yo veo muy muy bien en cuanto a los lanzamientos de los títulos que es lo que yo considero que es lo más importante han dicho que en el E3 van a enseñar gameplays del juego Smash Bros para la Wii U del Mario 3D y el Mario Kart en principio todos para la Wii U así que veremos las nuevas versiones de estos clásicos y han comentado también que aparte de bueno del lanzamiento del Zelda que ya se vieron imágenes en el en el E3 pasado van a hacer un remake del Zelda Wind Waker se espera que su salida sea para otoño eh esto también la verdad es que puede puede ser una gran noticia sobre todo para los fans de Zelda ya que es considerado uno de los de los mejores a menos para mi si que lo es eh por cierto dejo imágenes de de lo que se ha enseñado en la descripción del vídeo así que si queréis echar un ojo lo tenéis por ahí por ahí abajo eh el que a mi más me ha llamado atención en cuanto a los lanzamientos es un juego de los creadores del Xenoblade que al parecer se llama X solo X y y bueno he visto las imágenes que han publicado y realmente parece prometedor porque pone a prueba la máquina de de Nintendo diría yo aunque también me ha parecido eh bastante similar a el Final Fantasy 13 o 13 2 bueno dejo que juzguéis vosotros también dejo el en la descripción el enlace para que podáis ver las imágenes y bueno si queréis comentar por mi encantado de saber vuestras opiniones y bueno en principio eh solo quería comentaros eso para que estéis al día y muchas gracias por por ver el vídeo y hasta pronto e y s y y y y y y y y y Gracias.